Música Con el fin de diagnosticar oportunamente la fibrosis quística y dentro de un programa nacional, este lunes fue inaugurado en el Hospital Infantil de Morelia, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para esta mortal enfermedad. El beneficio que vamos a obtener con tener el equipo aquí va a ser de mucha utilidad, quizás no creo que vaya a incrementar el número de pacientes, porque como les digo es una enfermedad rara, sin embargo nos va a dar la oportunidad de diagnosticarla a tiempo. En México se han detectado 6 mil casos diagnosticados de fibrosis quística. Cada año 400 niños presentan esta enfermedad que deteriora la vida por daños al pulmón, hígado, intestino y páncreas. Así lo dicen datos de la Asociación Nacional de Fibrosis Quística. La asociación, su principal tarea es apoyar a los pacientes con fibrosis quística y en esta medida crear vínculos con las instituciones públicas para que el acceso a la salud, a un diagnóstico oportuno y a una atención interdisciplinaria y correcta, pues esté a su alcance. La esperanza de vida para pacientes con esta enfermedad en México es de 17 años y se busca aumentarla a la de países industrializados, cuyo alcance es de 50 años. El Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Fibrosis Quística fue inaugurado por autoridades de salud. La atención y detección temprana a los pacientes con fibrosis quística permitirá que su esperanza de vida sea mayor con el tratamiento multidisciplinario que se otorgará en el Hospital Pediátrico de Morelia. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.